Tenemos solamente un minuto para poder calcular el área de esta figura que es como un Pac-Man. Nos dan cuatro posibles opciones de respuesta. Miren, el área recordemos que es todo lo que está por acá adentro. Esto es tres cuartas partes de un círculo, ¿estamos de acuerdo? A ver, si ustedes tuvieran un círculo y lo dividieran en cuatro partes y simplemente le quitaran una cuarta parte, ya queda esta figura. Por lo tanto, entonces el área lo vamos a calcular como tres cuartas partes del área del círculo que sabemos que es pi por el radio al cuadrado. Pero el radio ¿cuánto mide? Mide cuatro al cuadrado serían dieciséis. Simplificamos esto, dieciséis por tres son cuarenta y ocho y cuarenta y ocho entre cuatro serían doce y simplemente lo dejamos multiplicado por pi. Entonces la respuesta correcta es la que está en el inciso B. Y listo, así de fácil.